Hola amigos de Arena Lucha, estamos con... Rafael González López, más conocido como Rafa, el Maya, referente de lucha libre y profesional de los más veteranos. Cuéntanos, ¿qué se siente que lo hayan invitado a participar en este evento? Bueno, es muy agradable y muy satisfactorio que con los años que yo llevo dentro de este maravilloso deporte y todavía me salgan esas ofertas. Entonces, afortunadamente todavía cuento con mi visa y mi pasaporte, porque anteriormente tuve, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, la oportunidad de trabajar en varios estados americanos, en Europa, en unas ciudades españolas. Entonces, pues ya después de casi casi mi retiro, que me inviten a una participación de caminera de San Cristina, pues es maravilloso. Sí, 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 porque tienes una trayectoria fabulosa, déjame decirlo, te admiro mucho, te he seguido. Y es grato que una empresa de Estados Unidos te tome a ti en cuenta. Sí, sí, efectivamente es maravilloso y satisfactorio para mí ver que todavía ven en mí algo que vale la pena, gracias a la experiencia que tengo. Y este, y este, trabajé en varias empresas americanas hace ya más de 20 años. Lo que era la NWA, ahora es WWE, también trabajé con ellos hace como 20 años, y pues ahorita es la más grande del mundo, por decirlo así. Y que ahora otra empresa que va funcionando de maravilla conectada con empresas mexicanas, pues que me hagan esa invitación, quiere decir que es algo que, pues a lo mejor yo me he ganado a través de los años. Y muchísimas gracias a todos en su ausencia. ¿Sabes cuántos eventos o luchas vas a referir? No, no, este, la idea según tengo entendido es que debo irme uno o dos días antes para dar un seminario o clases o academia, no sé. No soy maestro, pero para que, pues no sé, no soy maestro, pero para que, pues ponga al tiro a sus réferes que tienen por allá y luego ya de la función. Entonces para mí es bien satisfactorio que me tomen en cuenta ese tipo de cosas y vamos a echarle lo mejor que se puede a través de lo que queda de Rafa Amaya. Claro que sí, es un honor que te tomen en cuenta a ti para que tú vayas a Estados Unidos a enseñarles y a explicarles, a contarles más bien tus experiencias como referir. Sí, lo que pasa es que yo siempre me he basado al reglamento de las diferentes comisiones de lucha y a las empresas y las aplico ya en plan de trabajo. Y desgraciadamente se ha perdido mucho eso en lo que hay que tratar de rescatar. El refere tome en cuenta que es una autoridad obligada, no es un componente más de participar. Los protagonistas son los luchadores. El refere, mientras menos se vea, es que está haciendo un buen trabajo. Entonces va a transmitirles eso a los nuevos, para mí es satisfactorio.